Bienvenido a este nuevo vídeo sobre 10 destinos baratos para viajar. A veces los lugares que queremos conocer nos salen un tanto caros y terminamos postergando ese viaje soñado por años y años. Pero hey, no hay que desanimarse, hay muchos destinos baratos para viajar en la actualidad, ¿no lo sabías? Por eso en El Viajero Feliz te hemos recopilado 10 destinos que puedes conocer sin necesidad de dejar todos tus ahorros en el viaje. 10 destinos baratos para viajar 1. Camboya. Puedes pasar por Asia con menos de 20 euros al día. Sí, señor, 20 euros al día, incluyendo alojamiento y comida. Y la economía es solo una de las razones para viajar a Camboya, pues aquí encontrarás una serie de paisajes hermosos, templos antiguos y una cultura viva y diversa que te despertará con su gastronomía, su música y ese murmullo que habita en el centro de Camboya. Y que nos llama a conocer más, a mirar adentro de nosotros mismos y a lanzarnos a la aventura. 2. Malasia. Si ya pasaste por Camboya y no quisiste detener el viaje, podrías saltar a Malasia. Es otro destino barato donde puedes conseguir un plato de comida bien completo por tan solo 2 euros. Además, te ofrece una mezcla casi armónica entre el mundo moderno y la tranquila cultura asiática. ¿Qué ver en Malasia? Prepárate para los templos, como el mágico templo de la felicidad de Malasia, y para una gastronomía fantástica. Además, este país resulta atractivo por sus llamativos parques naturales y sus paisajes hermosos. Entre Malasia y Camboya, no sabría qué decirte. Ambos son destinos baratos para viajar y además preciosos, cada uno con sus particularidades. 3. Paraguay. Saltemos a América Latina, específicamente a Paraguay. Un país pequeño, pero ideal para hacer turismo por lo económico que nos resulta. Asunción, la capital de este pequeño país, ha sido considerada una de las ciudades más baratas del mundo. Aquí puedes conseguir un buen vino chileno por tan solo 2 euros y una habitación en un hotel por otro tanto. 4. Bolivia. Seguimos con América Latina, esta vez con Bolivia, un pequeño país latino sin salida al mar, pero con otros muchos atractivos que te harán enamorarte de estas tierras. ¿Cuánto cuesta viajar a Bolivia? Eso es lo mejor. Con unos 18 euros al día puedes costear tu viaje y seguro que te va a sobrar para comprar esos recuerdos que siempre llevamos a nuestros familiares y amigos. 5. Perú. Perú es un destino único, conocido por las hermosas ruinas y antiguos templos indígenas que encuentras tierras adentro, pero también por la gastronomía peruana y por lo noble de su gente. Es un lugar maravilloso y más de una grata sorpresa te llevarás en todos los lugares que ver en Perú. ¿Qué tal sus ciudades? Hermosas como Lima, es inigualable. Y Miraflores en Lima, te encantará, con su costa que se extiende por toda la ciudad. Una carretera que recorres sin preocuparte por el tiempo, por las horas, solo tú. El viento, las olas, la ciudad con su ritmo ajetreado, parece lejos. Aunque la tengas encima, estás disfrutando la vida. 6. Tailandia. Un buen plato de comida en Bangkok te puede llegar a costar tan solo un euro y puedes recorrer este hermoso país encontrando en todos lados precios similares. Tailandia, de vuelta a la linda Asia, es una opción bastante especial, no solo por todos los lugares que ven en Tailandia, sino también por lo económica que es. Hasta el pasaje de avión para llegar es barato, pues en Tailandia hay más de una aerolínea de precios bajos que compiten incluso con el precio de los pasajes de autobús y tren. ¿Cuánto necesitas al día para recorrer Tailandia? Con 20 euros puedes estar tranquilo. Con eso aseguras tu hospedaje y la comida, además de uno que otro gustito que te quieras dar. 7. Rumanía. Si lo que quieres es mantenerte en Europa, Rumanía es una de tus mejores opciones. Un país económico y hermoso, que tiene muchos lugares que visitar y unos paisajes con panorámicas únicas. Además es aquí donde puedes encontrar el Castillo del Conde Drácula, uno de los lugares turísticos de Rumanía más famosos. Algo sí es cierto, pasear por allí te va a salir un poco más costoso que ir a América o Asia. Pero no te preocupes que la diferencia no es tanta. 8. Sri Lanka. Esta pequeña isla contiene una fauna muy variada, que pasa por leopardos, búfalos, monos, elefantes, puercoespines, pangolines, osos negros, ciervos, sambar, axis, ballenas, delfines, peces espada, tortugas, cocodrilos, salamandras, sapos, varanos de agua y serpientes. Además tiene otras tantas especies que se pueden encontrar ya sea en los parques nacionales, en sus costas o los ríos y lagunas. 9. Filipinas. Ya estamos por terminar nuestro listado y no podríamos hacerlo sin mencionar a Filipinas. En la actualidad, la verdad sea dicha, la República de Filipinas es uno de los destinos turísticos de Asia menos frecuentados por los turistas, lo que no significa que no tenga nada que ofrecer. De hecho, si llevas tu propia tienda de acampar y las cosas más necesarias, puedes vivir la aventura de tu vida sin necesidad de gastar mucho dinero, lo que hace de este país un destino ideal para viajar con tus compañeros o familia. ¿Sigues pensando que la falta de dinero es excusa para no viajar? 10. República Dominicana. Cerramos finalmente en las playas de Santo Domingo, en el corazón de Latinoamérica, República Dominicana. Playas hermosas, salsa, baile, sabrosura, movimiento y todos los ritmos del Caribe mezclados en un solo lugar. En una pequeña isla paradisíaca donde lo peor que te puede pasar es que ya no quisieras irte más. Hasta aquí llegamos por hoy con estos destinos baratos para viajar. Deja las excusas para otro día, porque la vida es para vivir. Desde el viajero feliz siempre podrás encontrar las mejores recomendaciones para tus viajes y los insuperables destinos, además de un ánimo increíble que te empujará a conocer el mundo. ¿Te ha gustado este vídeo? No olvides dejarnos un me gusta y compartir este vídeo con tus amigos. También te invitamos a suscribirte a nuestro canal para que nos acompañes en próximos recorridos.